capítulo 7 por consiguiente jehová le dijo a moisés mira de hecho dios para faraón y harón tu propio hermano llegará a ser tu profeta tú tú hablarás todo lo que te mande y harón tu hermano se encargará de hablar a faraón y él tiene que enviar a los hijos de israel de su tierra en cuanto a mí yo dejaré que se ponga terco el corazón de faraón y ciertamente multiplicaré mis señales y mis milagros en la tierra de egipto y no les escuchará faraón y tendré que poner mi mano sobre egipto y sacar a mis ejércitos mi pueblo los hijos de israel de la tierra de egipto con grandes juicios y ciertamente sabrán los egipcios que yo soy jehová cuando extienda mi mano contra egipto y verdaderamente sacaré a los hijos de israel de en medio de ellos y moisés y harón se pusieron a hacer como jehová les había mandado hicieron precisamente así y moisés tenía 80 años de edad y harón tenía 83 años de edad al tiempo de hablarle a faraón jehová ahora dijo a moisés y harón en caso de que les hable faraón diciendo produzcanse un milagro entonces tienes que decirle a harón toma tu vara y arrójala delante de faraón se convertirá en una culebra grande de modo que moisés y harón fueron adentro a faraón e hicieron exactamente como había mandado jehová por consiguiente arrojó a harón su vara delante de faraón y de sus siervos y se convirtió en una culebra grande sin embargo faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros y los mismos sacerdotes practicantes de magia de egipto también procedieron a hacer la misma cosa con sus artes mágicas de modo que ellos arrojaron cada uno su vara y se convirtieron en culebras grandes pero la vara de harón se tragó las varas de ellos sin embargo el corazón de faraón se puso terco y no les escuchó tal como había hablado jehová entonces jehová le dijo a moisés el corazón de faraón es insensible ha rehusado enviar al pueblo ve a faraón por la mañana mira está saliendo al agua y tienes que ponerte en tal posición que te encuentres con él a la orilla del río nilo y has de llevar en tu mano la vara que se tornó en serpiente y tienes que decirle jehová el dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto pero mira que no has obedecido hasta ahora esto es lo que ha dicho jehová por esto sabrás que yo soy jehová aquí estoy golpeando con la vara que está en mi mano sobre el agua que está en el río nilo y ciertamente se tornará en sangre y los peces que están en el río nilo morirán y realmente apestará el río nilo y simplemente no les quedarán ganas a los egipcios de beber agua del río nilo más tarde jehová le dijo a moisés dile a harón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de egipto sobre sus ríos sobre sus canales del nilo y sobre sus estanques llenos de cañas y sobre todas sus aguas represadas para que se conviertan en sangre y ciertamente habrá sangre en toda la tierra de egipto y en las vasijas de madera y en las vasijas de piedra al instante lo hicieron moisés y harón tal como había mandado jehová y alzó en la vara y golpeó el agua que estaba en el río nilo a los ojos de faraón y de sus siervos y toda el agua que estaba en el río nilo fue tornada en sangre y los peces que estaban en el río nilo murieron y empezó a apestar el río nilo y no podían los egipcios beber agua del río nilo y vino a estar la sangre por toda la tierra de egipto no obstante los sacerdotes practicantes de magia de egipto procedieron a hacer la misma cosa con sus artes ocultas de modo que el corazón de faraón continuó terco y no les escuchó tal como había hablado jehová por tanto se volvió faraón y entró en su casa y no fijó su corazón para hacerle caso a esto tampoco y todos los egipcios anduvieron cavando alrededor del río nilo por agua que beber porque no podían beber del agua del río nilo y llegaron a cumplirse siete días después que jehová hirió el río nilo un saludo un saludo ¡Gracias!